enero 18 2014 estamos en méxico df sí y venimos de cuartos de la vaca te llamas fabiola montes de oca garcía que vamos a ayudar a cambiar a fabiola pues a mí yo sufro de migraña y este y me dan muy seguido la migraña y este problemas de la circulación migraña y problemas me da migraña con aura o sea que no me que no puedo ver totalmente le quitamos el aure enseguida y este de la circulación siempre es el frío y este cualquier cosita es un moretón enorme y se me quita así como problemas circulación ajá las piernas luego me dan como cosquillas o sea siento el cosquilleo y moretones si yo luego ni siquiera me he pegado ni nada y las venas cosquilleo mucho me pasa también que a veces me pican los mosquitos y me hace moretón como una alergia pues no sé si es como que me dan la vena y pero se me hace como moretón y el piquete entonces este pero más que nos responde tu mente ahorita como la respuesta está en tu mente y de tengo así como no sé si sea miedo o tengo muchos problemas para realizar lo que me propongo por decir este no sé quiero estudiar tal cosa o quiero hacer tal cosa y después yo solita como que me ubicoteo siempre entonces empiezo a decir no pero no voy a poder no mejor hago eso mejor no no voy a tener tiempo no voy a y este y al final termino sin hacer sin concretar nada y ya me desespero eso entonces yo solita siempre lo hago eso es como lo más lo que me gustaría cambiar que más eso sería como lo tristezas hay este no no mucho así no muchas pues no sé cuando me pasa eso que empiezo a crear un plan y después me boicoteo y ya me da como cierta tristeza y hasta que empiezo a tomar otra cosa entonces no sé como que suplanto listo otra tristeza no sé no es que nada sería eso alguien que ha muerto que te ha afectado no no de hecho no ha muerto nadie muy cercano a mí la relación con tu esposo buena o mala buena la relación con algún familiar buena o mala pues mucho tiempo tuve problemas con mi papá pero ahorita ya nos llevamos muy bien con mi mamá siempre es el de el típico problema con la mamá problemas con mi papá ¿cómo llama mi papá? mi papá Francisco le pregunté un día así a un paciente ¿cómo llama mi papá? si no sabe usted va a saber yo yo sí lo conozco listo ¿con quién más? de problemas no a veces fricciones con mi mamá pero siento que es normal para esas fricciones ahora le echamos un lubricante ¿qué más? pues nada más rabia corajes corajes no sé a veces conmigo misma por lo mismo que no llego a cumplir lo que quiero hacer o que no sé qué quiero hacer coraje conmigo misma si me pasa eso que no sé realmente qué quiero o sea no tengo como un plan de qué quiero hacer en la vida o en conmigo entonces no sé hacia dónde ir como que tengo muchas ideas pero ninguna en concreto tengo muchas ideas pero no concreto si como que no hay algo que diga esto quiero hacer toda la vida y aunque no me paguen quiero hacer esto o sea no no tengo o sea me siento como que no tengo a dónde ir o sea siento que no tengo valor ajá o no tengo como una meta siento que no tengo una meta no tengo a dónde llegar o sea nada más estoy ahí flotando ¿cuánto ya de casada? pues no no estoy casada de hecho mi novio es Daniel que piensa que es mi hermano ah sí vea yo estaba pensando eso ajá que sí siempre piensan que somos hermanos con que esta es la famosa la que Daniel está enamorado ya la vine a conocer no me pasó por la mente sí y pues bueno preocupación no estoy muy preocupada por él siento que va a salir no va a salir ajá o sea no no va a salir rápido nunca he tenido esa preocupación entonces no con él estoy él va a salir rápido es que yo lo que son las causalidades traje un vídeo donde hablaba de todo lo mismo Daniel ¿cierto? ajá sí la autora Gilbord de Estados Unidos que pasó por eso y ya lo superó bueno ¿qué más tenemos? pues eso más que nada eso bueno entonces vamos a comenzar ¿qué estás sintiendo? no pues no como un poquito de angustia que no recuerdo no te preocupes un poquito de angustia ajá ahora quiero que pienses en lo que tú haces en un día normal desde el momento en que despiertas en la mañana ajá y me lo vas contando paso a paso me levanto me levanto checo mi teléfono estoy un rato pienso en lo que tengo que hacer en el día ya me levanto trato de hacer algo de ejercicio desayuno voy a ver a Daniel voy a ver a Daniel voy a ver a Daniel voy al trabajo con ajá realizo mi jornada y en la noche voy a mi casa muy bien ahora voy a contar de unas cinco y quiero que me digas algo de tu niñez cualquier cosa uno dos tu niñez tres cuatro cinco me acuerdo en casa de mi abuelita estoy en casa de mi abuelita ajá jugando en el patio estoy jugando en el patio en los árboles ajá tiene muchos árboles tiene muchos árboles y me gusta mucho subirme a uno en particular me gusta mucho subirme a uno ajá y estoy solita estoy solita no estoy con una mariposa correteando una mariposa estoy correteando una mariposa ajá y hay sol hay sol hay calor hay calor y nada nada más estoy haciendo eso mira que lindo ahora con ese amor que estás sintiendo más y más profunda ve a otro momento uno dos profunda tres cuatro más más profunda otro momento cinco estoy en San Diego en unos departamentos donde vivíamos con mi hermano el más chico en el ahora estoy viendo que voy a abrir la puerta es como una fotografía que tiene como si yo estuviera tomando la fotografía pero no tengo la cámara sino que me estoy acordando de de esa fotografía pero como si estuviera ahí ajá pero igual no no nada más así como ajá inmóvil ¿y sientes nostalgia? un poco, sí ajá ¿y qué está haciendo tu hermano? nada más va a abrir la puerta esperemos a que la abra a ver qué pasa entro al departamento hay juguetes ¿entro al departamento hay juguetes? sí ajá ¿esos juguetes son tuyos? como que son todos ajá y de esos juguetes que están ahí, ¿cuál te gusta más? el de video videojuego ajá sí, en la pelota tengo una pelota chiquita pero sí, prefiero el videojuego ajá va muy bien ahora contare otra vez de una 5 y vas profunda algún momento en el que te hubieras sentido mal con alguien 1 profunda 2 más profunda 3 4 5 bueno, estoy recordando ahorita cuando me peleé una vez con mi papá pero no era cuando estaba chica o sea que estoy más grandito como 17 años ajá y este bueno, fue cuando nos peleamos muy muy fuerte ajá ¿por qué estás enojada? no por su actitud ajá y este y ya le estoy haciendo reclamos todo pero como que no no sé, como que no es no es mi lugar el decirle esas cosas ¿qué hizo? mmm bueno, le estoy reprochando que nos de muy chiquitos se fue a vivir a otro lado pero eso no es lo que me molesta se me molesta que regrese y como que quiere mandar y ordenar como que meterse en en la vida cuando no sabe qué está pasando ¿cómo se llama él? Francisco voy a contar de una 3 y cambias con Francisco piensas como él permítele que se exprese a través de tu mente 1, 2, 3, cambia Francisco, me das tu versión de los hechos ¿qué te está sucediendo con Fabiola? no sé no ¿cómo es la relación con tu hija? ¿buena o mala? buena buena tu hija está molesta porque tú te fuiste de la casa un tiempo ¿puedo saber para dónde? a Estados Unidos ¿a trabajar? sí ¿y se lo explicaste bien a tus hijos? no esa fue la falla Francisco ese fue el error ellos a nivel inconsciente pudieron pensar que los abandonaste cuando lo que estaba buscando era un futuro mejor para la familia fue falta de comunicación quisieras que Fabiola te perdone por esa falta de comunicación sí háblale, explícale que ella te está escuchando no sé qué decir dile que de momento se te olvidó que te llamaron urgente el departamento de inmigración de los Estados Unidos alguna disculpa pero que tu hija por lo menos tenga algo en que apoyarse de que tú sí la amas me fui porque no sabía qué hacer con ustedes porque me me sentí atrapado pero no porque no los quisiera sino no sabía cómo enfrentar la situación ¿quieres abrazar a tu hija? sí te vamos a ayudar abrázala ahora déjame con Fabiola Fabiola le perdonamos eso y un poquito más sí ya sabes yo me llevo ese sentimiento que había tristeza y angustia ese coraje yo me lo llevo vámonos, 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 vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca cosas lindas bonitas coloque ese abrazo que acabas de recibir sí y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado no sé no sé puede ser un problema de circulación un problema para realizar lo que te propones algo con tu mamá encuéntralo ya estaba estoy en mi casa no sé cuantos creo que cinco años, seis años y le dije a mi mamá que iba a pintar y a limpiar la ventana y ella no me contesta que no porque nunca lo termino sí ¿cómo llama tu mamá? Berta quiero hablar un momento con ella uno, dos, tres, cambia Berta, acabas de cometer un error de psicología no sé qué profesión tengas, no sé qué hagas pero cometiste un error elemental a tu niña que quería ayudar quería colaborar le acabas de dar un mensaje subliminal usted no termina lo que empieza y en ese momento la niña tiene su cerebrito como si fuera de plastilina blanda lo que tú le digas ella se lo cree y más cuando lo dice la mamá tú quisieras que la niña te perdone por eso sí déjame hablar un momento con la niña Fabiolita le perdonamos a tu mami eso y un poquito más sí bien, trégame ese sentimiento y yo me lo llevo ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito puede ser una playa arena blanca el mar azul confundiéndose en el infinito con el cielo unas gaviotas volando allí cerca las palmeras meciendo sus penachos con la brisa y mientras tú disfrutas ese paisaje déjame un momento con Berta Berta, ¿qué más quieres tú que la niña te perdone hoy? que no le tenga confianza en que pueda hacer cosas que yo sé que puede que es muy inteligente que no le tenga confianza que pueda hacer cosas que sí puede porque es muy inteligente déjame hablar un momento con la niña Fabiolita perdonamos a esa desconfianzuda porque no sabe lo que desconfía sí perdonémosla y en ese espacio que acaba de quedar libre puedes ponerle más playas a ese mar y a la playa le puedes poner más palmeras Berta, ¿qué más quieres tú que tu hija te perdone hoy? que siempre le llevo la contraria que siempre le llevo la contraria que siempre le llevo la contraria usted me hace acordar de la autopista que tenemos allá en mi ciudad en Colombia que tiene dos vías una que va para allá y otra que viene para acá ¿qué quiere decir? que son dos vías que se llevan siempre la contraria me haces acordar de la autopista en mi ciudad quisieras que tu hija te perdone por eso por ser tan autopista me gustaría que me entendiera no, no Berta tú y yo ya estamos en la etapa final de la vida tu hija está apenas comenzando si comparamos con un día tu hija es el amanecer tú y yo somos el atardecer no podemos poner a un amanecer a pensar como un atardecer que somos tú y yo ni tu hija tampoco nos puede poner a ti y a mí a que pensemos como amanecer porque yo no lo voy a hacer yo ya estoy terminando lo importante es que tú entiendas que tu hija es así que ella piensa así porque tu hija es un espíritu viejo al que tú solamente le aportaste este cuerpo tú pusiste el cuerpo pero el universo puso el espíritu y tú no puedes pedirle a un espíritu que a lo mejor es más anciano que el tuyo y el mío que piense como tú que eres otro espíritu debemos respetar los espacios yo soy yo, tú eres tú y ella es ella ¿de acuerdo? sí entonces si en algún momento hiciste sentir mal a tu hija por eso pídele perdón discúlpame por haberte sentir que no podía hacer las cosas ni que me entendieras que he echado el peso de todo en ti déjame con la niña Fabiola sí le perdonamos eso y algo más sí perdonémosla que hoy estamos en promoción de perdón Berta, ¿qué más quieres que Fabiola te perdone? es que boicoté esas cosas boicoteaba porque eso ya termina hoy sí es que la quiero mucho eso sí es bonito ¿la quieres abrazar? sí abraza a tu bebé acaríciala como nunca te lo habías hecho Fabiola, ¿le perdonas eso que te acabo de decir? sí hágale sigue la promoción de perdón hoy Berta, ¿quieres decirle algo más a tu hija? no entonces me despido de ti porque voy a continuar el proceso con ella adiós ahora Fabiola busca profundo en ese corazón en esa mente a ver si hay algo más que hoy quieras sanar retirar o cambiar de ti no creo ok, entonces yo sí encontré quiero que hagas una introspección de tu cuerpo una visualización interior de todo tu sistema circulatorio quiero que encuentres donde estaba el mal que estaba fallando y lo corrías puedes coger una escoba y barrer lo que haya que barrer un trapo y limpiar lo que haya que limpiar vas limpiando las venas las arterias el corazón y donde sea necesario aplicar el bálsamo mágico sanador aplícalo es un bálsamo que restaura tejidos armoniza energías cicatriza sana es un bálsamo que le da fortaleza a las paredes de las venas y las arterias y a los vasitos sanguíneos también es un bálsamo maravilloso aplícalo donde sea necesario hasta que la sangre fluya ya como debe fluir natural y libre y vas armonizando las presiones donde sea necesario las vas ajustando al valor nominal al valor que corresponde al valor que corresponde Gracias. ¿Cómo vas? Sí. Maravilloso, súper espectacular. Bien, tranquila. Ajá. Ya armonizaste todo lo que es el sistema circulatorio. Ajá. Ahora quiero que vamos al interior de tu cerebro. Quiero que hagas una introspección, una visualización interior y quiero que limpies cada neurona, cada porción del cerebro y quiero que encuentres que estaba causando la migraña. ¿Cuál era la causa? No sé, solo veo azul, como que el cerebro está poniendo azul. Se está poniendo azul. Ajá. Y ahora verde. ¿Cuál era la causa? Entonces voy a contar de uno a cinco y en ese azul aparecerá el origen, la causa de la migraña. Uno, dos, tres, aparece cuatro, cinco. Es un coche, como si estuvieran detenidas en el tráfico. Veo un coche, está detenido el tráfico. Ajá. Como mucha contaminación. ¿Hay mucha contaminación? Sí, como que entre todo el azul está un coche. Ajá. ¿A ese coche lo conoces en la vida actual? No, es como si fuera una caricatura. No, ok. Observa cómo eres allí, me lo dices. ¿Eres joven o vieja? Soy joven. ¿Soy joven? Pero me veo como caricatura. Ajá. ¿Aproximadamente cuántos años tienes ahí? Ahorita. Veintinueve, treinta. Ajá. ¿Y qué nombre viene a tu mente que nos indique cómo te llamas allí? Paola. ¿Cuál? Paola. Ajá. Paola. ¿Eres casada o soltera? Soltera. Soltera. ¿Con quién vives? Sola. Con un gato. Vivo sola con un gato. Ajá. ¿Eres feliz? Está molesta. Estoy molesta. ¿Puedo saber por qué? No sé. ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Qué trabajas, Paola? Voy hacia el trabajo, pero... Voy al trabajo. Viene mucho el gato. ¿Ah? El gato. Aparece el gato. Ajá. ¿Lo dejas solo? Sí. ¿Cómo es el apartamento en el que lo dejas? ¿O la casa? Oscuro. ¿Apartamento? ¿Es una casa o apartamento? Apartamento. ¿Apartamento oscuro? Frío. Frío. Pero oscuro no veo qué color es. Es como de noche. Es de noche. Ajá. Paola. ¿Tu salud es buena? Sí. Ahora que estás allí detenido en el tráfico y que hay esa contaminación, ese monóxido de carbono, ¿tienes el vidrio de la ventana abierto o cerrado? Cerrado. ¿Allí estás sintiendo, María? Náuseas. Náuseas. Siento mucho frío y muchas náuseas. Siento mucho frío. Sí. ¿Tu coche es nuevo o el viejo? Nuevo. Pequeño. 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 ¿Qué modelo es? Es rojo. Rojo. Ajá. Paola. Paola, ¿qué nacionalidad tienes? No sé. Sí. ¿No? ¿Eres americana? ¿O europea? Soy americana. Soy americana. Paola, adelántate un poco y mira con mucho amor lo que vaya a suceder. Si sucedió, era parte de tu proceso. Observa si mueres allí a causa del monóxido. Eso lo llaman la muerte silenciosa. No se siente. Uno se va durmiendo, va sintiendo como mareo, como náuseas. Hasta que se queda dormido. Observa si eso te sucede ahí. Siento la lengua como hinchada. ¿Siento la lengua como hinchada? Ajá. Estoy como en un garaje oscuro. Se pone oscuro. En un garaje. En un garaje. Adelántate un poco a ver si mueres ahí o viene alguien a ayudarte. Me abre en el garaje. Sí, entra alguien. ¿Entra alguien? Sí, levanta la cortina. Levanta la cortina. Como una puerta. Es como una puerta. Y entra un chico. Entra un chico. Sí, con cabello lacio. Cabello lacio. Una sudadera azul. Una sudadera azul. Pero como que se congela. Paola, te hago una pregunta. Estabas en la cochera, el garaje que llamamos, y tenías el motor del auto encendido. ¿Eso lo hiciste intencionalmente o fue por accidente? No sé. Yo estaba en tráfico y ahora estoy en la cochera. Paola, ¿en algún momento en tu vida quisiste morir? No. No. Entonces voy a suponer que fue accidental lo del monóxido. Ahora adelántate un poco a ver si te recuperas. Estoy en una cama del hospital. Estoy en una cama del hospital. Hay personas. Hay personas. ¿Qué año es, Paola? ¿Qué año es, Paola? No sé. ¿Es una época vieja o reciente? Reciente. Reciente. Ahora que estás allí en el hospital, adelántate un poco a ver qué sucede. ¿Estoy acostada? ¿Estoy acostada? ¿Estoy acostada? ¿Está el mismo chico sentada? ¿Qué es ese chico contigo? ¿Qué relación tiene? No sé. ¿Sientes afecto por él? ¿Sientes afecto por él? No. No. No sé muy bien quién es, pero se ve preocupado. No sé bien quién es, pero se ve preocupado. No. Sí. 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 Sí, está preocupado. ¿Está preocupado? Ahora, Paola, adelántate un poco más a ver si mueres ahí. No. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Y está el médico. ¿Está el médico? No siento nada. No siento nada. No siento nada. Paola, me voy a conectar contigo. Ya. Ubícate en los últimos instantes de tu vida. A ver si fue ahí en la clínica, en ese hospital. Sí. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo o algo te retiene? ¿Cómo que me retiene nada más? Cierro los ojos. ¿Qué apego tienes ahí? El gato. El gato. Paola tranquila que los gatos tienen siete vidas. Y él buscará la manera de sobrevivir. Lo de siete vidas, pues es una metáfora para indicar que el gato tiene muchas maneras de defenderse. Y a nivel metafórico dicen siete vidas o muchas vidas. Tranquila. Deja lo que será su proceso. Sigue tu camino hacia la luz que te corresponde. Vete en paz. El gato se queda con Emilio. El gato se queda con Emilio. ¿Ya estás tranquila entonces? Entonces sigue tu camino, sigue tu proceso. Vete a la luz. ¿Ya estás en la luz? Paola, si la luz autoriza, dinos qué debía prender tu espíritu allí. Así como que perdí la luz. Es un proceso gris. Repasa esa vida. A ver qué consideras que tu espíritu aprendió. Gracias. 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 No estar sola. Debí aprender a no estar sola. Emilio era mi amigo. Emilio era mi amigo. Nada más, no hay nadie más. ¿Me repites? No hay nadie más. No hay nadie más. Paola, ¿qué época era? ¿Qué año más o menos? ¿70? Año 70. Ahora, Paola te hago una pregunta. ¿Eres el mismo espíritu de Fabiola o estás con Fabiola? El mismo. Soy el mismo. Entonces, pide permiso a la luz para retirar la migraña de Fabiola. Ya no la necesita. Corresponde a tu vida allí en el coche. Corresponde a esa intoxicación con el monóxido de carbono. Retírala de la vida actual de Fabiola. Pero para eso necesitas permiso de la luz. Pídelo. ¿Qué? ¿Autorizó? Sí. Entonces voy a proceder a retirar la migraña. Ya no la necesitas. Ya la luz autorizó que sea retirada. Voy a pasar mis manos por tu cabeza. Contaré de uno a tres. Y con cada número me llevaré esos dolores. Esos mareos. Esa pérdida de visión. Esa aura. Ya no necesitas eso. Uno. Comienzo a retirarlo. Lo estoy retirando. Lo estoy retirando. Ya eres libre. Dos. Sigo retirando esos dolores. Ese malestar. Esa migraña. Va saliendo. Va saliendo. Va saliendo. Va saliendo. Y eres libre. Ahora ya la voy a retirar por completo. Está saliendo. 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 Tres salió. Ya no la necesitas. Eres libre. Libre. Ahora en ese espacio que quedó libre. Coloca una sensación maravillosa de bienestar. de alivio. De salud. Y ahora con esa sensación maravillosa de salud. De alivio. De sanación. Antes de regresar, revisa otra vez todo el sistema circulatorio para estar seguros de que ya quedó como es. es revitalizado, saludable, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿consideras que ya estás preparada para regresar, para disfrutar esa segunda fase de tu vida que comenzó? No. 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 ¿Me repites? ¿Me repites? No merezco. No lo merezco. Eso es muy fácil de saber si sí o si no. Preguntémoselo a tu maestro. A tu guía espiritual. Pero antes de que él te dé la respuesta, yo te voy a hacer unas preguntas. ¿Tú sabes de deportes? Sí. Pues la pregunta que te voy a hacer es muy fácil, pero tiene trampa. Si no sabes la respuesta, puedes preguntar a un amigo por teléfono, preguntar al público o negociamos 50-50. Hace 30 años, 9 meses, hubo en México una competencia muy importante. Eran miles y había que llegar de primero a un punto y tocarlo. El recorrido parecía de noche porque eso era muy oscuro. Había laberintos. ¿Sabes quién ganó? No. No es que sabía mucho de deportes. Puede preguntar a un amigo por teléfono, al público o 50-50. ¿Qué prefiere? Al público. Al público. Muy bien. La ganadora de esa competencia fue alguien llamado Fabiola Montes. Hace 30 años, llegaste a la Tierra como toda una campeona, una triunfadora. Fuiste la primera en llegar a ese punto y tocarlo. Y como premio te dieron un vehículo de última tecnología, este cuerpo. Este vehículo te ha transportado durante 30 años a donde has querido ir. Y te va a transportar todavía durante 68 más a donde quieras. Ahora sí, dime, ¿consideras que no lo mereces? Alguien que ganó semejante competencia, alguien al que el universo premió con este vehículo. Sí, lo mereces. Sí, lo mereces. Entonces, entrégame ese título que habías puesto, no lo merezco. Eso no es tuyo. ¿Quién sabe en qué calle te lo encontraste? Tú eres una campeona. Entrégame eso. Y ahora sí, coloque el título que corresponde a una campeona. Lo merezco. Soy capaz. Yo puedo. Ahora, campeona, ¿consideras que ya estás preparada para regresar? Sí. Entonces, ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Esa playa. Disfrútala. Mientras lo haces, yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número irás regresando lentamente al presente, a tu cuerpo, al lugar en el que estamos. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada, apagues la luz y cierras los ojos, dormirás como toda una campeona. Como una bebé de oso mexicano. Tus sueños serán agradables, profundos, reparadores. Y cada día al despertar lo harás muy feliz, alegre, contenta. Toda una campeona. Ahora, ya voy a contar de uno a cinco. Abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a cinco. Uno. Poco a poco comienzas a regresar. Dos. Te sientes livianita, ligera, flotando como una pluma de cuernavaca. Tres. Sigue regresando, regresando. Te sientes libre, feliz, campeona. Lo mereces. Lo puedes. Lo terminas. Eres campeona. Cuatro. Prepara que va a despertar la campeona más feliz de todo el universo. Cinco. Lo despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. Sonrisada. Sonrisada. Como toda una campeona. Sí. A ver, campeona, ¿usted recomienda esta experiencia a la juventud mexicana? Sí. ¿Qué le diría? Que es algo extraño, pero te tranquiliza. A ver, yo sé que tú no eres de Sonora, pero hagamos de cuenta que eres de Sonora y con ese acento norteño, recomiéndale esto a la juventud mexicana. El acento norteño. Híjole. Pues hágale. No me sale. Voy a... ¿Qué? Si no le sale, entonces, concéntrele. No sé. Recomiendo que lo hagan. Porque conoces cosas que no pensabas que estaban ahí o no recuerdas de dónde venían. Y, bueno, al saber de dónde provienen, ya tomas las cosas diferente. Ajá. Y bueno, que no te debe afectar lo que te digan tanto. Ajá. Entonces, eso es como sin pensar. ¿Permites compartir esta experiencia con la juventud mexicana? Sí. Bueno, entonces voy a dar mis datos. Hola. Te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Inscríbete ya. Guten Morgen. Buenos días, estimados amigos y colegas. Me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania, en la ciudad de Colonia, del 27 al 30 de junio. Este curso, presencial y en línea, está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis, el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual. Es una excelente oportunidad, tanto para principiantes como para mis exalunos, quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos. Además, este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal. No dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva. Los cupos son limitados, así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejia.com Los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora. www.aureliomejia.com www.aureliomejia.com